Ándele pues por ahí señores y señores, claro que sí por ahí algo solicitado, un popurrí nos piden Ándele porque la gente no se ha cansado, todavía está por ahí batallando por acá, claro que sí Así es que nos vamos por ahí con este temita por ahí que ya les tenemos preparado Suéltalo compadre y dice Tengo una novia, una novia muy bonita, tiene su nombre y se llama Isabelita Tengo una novia, una novia muy bonita, tiene su nombre y se llama Isabelita A mí me gusta su modo de bailar y yo la quiero, la quiero de verdad A mí me gusta su modo de bailar y yo la quiero, la quiero de verdad Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Claro que sí Y esa chavela, chavela, chavela Y no más Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita Tengo una novia, una novia muy bonita Tiene su nombre y se llama Isabelita A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero de verdad A mí me gusta su modo de bailar Y yo la quiero, la quiero de verdad Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Y esa guitarra de oro Y el amigo de Porfirio ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡ Y yo la quiero, la quiero de verdad Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Isabelita quisiera estar contigo Para decirte lo mucho que te quiero Claro que sí, nos vamos por ahí rápidamente Enviando los saludos especiales a la gente bonita Para acá de Igualita, Guerrero Y hasta Olinalá también, como que no oiga la gente Que viene desde por allá un salud especial A la familia Ortiz A la familia de Jesús también Andenle por ahí, están los saludos especiales Y claro que sí, por ahí con este tema Continuamos, continuamos avanzando No sean cansados ¡No! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Así es que Nos vamos por ahí Con este temito, señoras y señores A ver, muchacho Ok, para el profesor Los doctores de Oliva Como amor, que se la pase bonito, hombre ¿Dónde estamos, profesor? Y para la zona 0, 33, hombre De nueva creación Que se la pase bonito, bonito Y esto va También saludos por ahí Granito de sal Granito de sal Que sale de mar Sale a navegar A orillas del mar Y el granito de sal Vamos a bailar Mueve la cintura Con este compás Y el granito dice Vamos a bailar Mueve las caderas Con este compás Y claro que sí El sabor inconfundible De la agrupación Pirámide Musical Música Música ¡Ay! Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar A orillas del mar Y el granito dice Vamos a bailar Mueve la cintura Con este compás Y el granito dice Vamos a bailar Mueve las caderas Con este compás Música Suéltala Suéltala compadre Oye nomás Que bonito Que bonito baila La gente de Igualita Guerrero Oye nomás Claro que sí Enviamos los saludotes Especiales A la gente de Con Filo Taxala Guerrero También que por acá Participan Bueno más Saborcito nena Hasta allá Música La gente de Melchorocampo Saborcito Ayayayay Uyuyuyuy Ayayayayay Ayayayayay Vamos saludos Allá en la Unión Americana Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar Y el granito dice, vamos a bailar Mueve la cintura, con este compás Y el granito dice, vamos a bailar Mueve las caderas, con este compás Y nos vemos Ándele pues por ahí quedó complacida la gente Ándele por ahí quedó este temita Sale pues por ahí, continuamos Continuamos con otros temitas en un momento Mueve la cintura Mueve la cintura